No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Estaba haciendo tiempo. Te estoy dando tiempo. ¿No me pediste tiempo para recuperar nuestro dinero? Bueno, eso estoy haciendo. Sí, bueno, la situación es más complicada de lo que pensábamos y todo indica que se va a complicar aún más. Te hice una pregunta, contéstame, mi amor. ¿Vos te vas a querer casar conmigo alguna vez? Sí, mi amor, claro que sí. Lo que pasa es que yo necesito tiempo, de verdad, necesito tiempo. A mí me emociona que me lo pidas. Necesito tiempo. ¿No podemos ir a visitar al bebé? No sé, el barista me dijo que podíamos ir cuando nosotros queramos. Ah, sí, yo te dije, te iba a acompañar. Bueno, ¿qué te parece si íbamos ahora? ¿No te alcanzó a vos humillarme en la estancia que lo haces acá, delante de todos, en el medio del pueblo? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Tu lugar es lavando inodoro, no acá, en el medio del pueblo. Dejá de hablarla así porque vamos a tener problemas. ¿Ah, sí? ¿Qué problemas vamos a tener? ¿Qué problemas vamos a tener? ¡Pedro, hay un bebé, hay un bebé! ¡Hay un bebé! ¿Qué carajo me importa que hay un bebé? Andate, por favor, andate, por favor. Andate. ¿Estás a metros de la comisaría? ¿Sos un oficial de la ley o qué? Te agradezco que hayas intervenido con Pedro. No sé en qué podría haber llegado a terminar eso. No, vos no tenés nada que agradecer. Somos hermanos. ¡Mamá dice que se va a matar! ¿Por qué? Mi amor, tranquila, tranquila. ¡Sí, estás llorando en el cuarto! ¡Andá a verla, por favor! Lo que pasa es que me vio tan triste, pobrecita, la nena, que, bueno, se fue a buscarte. Bueno, si te preocupás tanto por Clarita, no le digas lo que le estás diciendo y ya está. Mucho más fácil, ¿no te parece? ¿Es verdad lo que dicen por ahí? ¿Qué dicen por ahí? ¿Que están con problemas financieros en la estancia? Ya lo dicen por ahí. Sí. Sabes que podés contar conmigo si necesitas algo acá estoy. Pero si Marcial no tiene dónde quedarse muerto. Bueno, aunque estuviese lleno de dinero, yo prefiero vender Santa Elena antes que quedarme endeudado con él. Agustín te va a destruir, Elena, como lo hizo con Josefina. Bueno, no hace falta que me digas esas cosas. Vos me podés decir lo que pensás, pero no me desees el mal. Yo te deseo el mal. Yo te ofrecí ser mi esposa, no mi mucama. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, excelente interpretación! No es una interpretación. Ya te dije que a Elena la quiero de verdad. ¿Sabes que no es fácil, fácil? Pero pasito a pasito. Una vez que Agustín se muera, Elena va a quedar tan sola y desolada y triste y desahuciada que va a correr a tus brazos. Yo no quiero que sufras. Quedate tranquilo. Yo voy a estar bien. De verdad. Ok. ¿Pensar a dormir conmigo? No. No voy, no. Porque mañana tengo que trabajar temprano. Prefiero quedarme acá. Te dije que no quiero que trabajes más acá. Bueno, pero yo te dije que lo tengo que pensar. Acá están los papeles. ¿Y vos creés que yo me voy a conformar con esta miseria? Es lo que hay. Vamos, Antonio. No te creo, querido. Pará, pará, pará. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si te querés divorciar, lo vas a tener que hacer como corresponde. Esta miseria, no, mi amor. No, yo una cosa así no te firmo. Yo, Gabriel Márquez Olivera, quiero que aceptes este anillo como símbolo de nuestro amor y del cariño que te tengo. ¡Ana! ¡Ana, no! ¡No te comprometas! Elegíme a mí, quedate conmigo. Yo siempre te elijo a vos. Ayer, hoy y siempre. ¡Ana! Jamás te voy a dejar. ¡Ana! ¡Cuando yo regrese por ti! ¡Cuando yo regrese por ti! ¡Rafael! Sí. ¿Qué? Decime. ¿Te estabas yendo? Me tengo que ir al pueblo, sí. Sí, pero te necesito que me prepares el caballo antes, ¿puede ser? Estás Juan Domingo en la caballeriza, lo que te haga falta le pedís a él. No, pero ¿por qué? Te estoy pidiendo a vos. Me estoy yendo al pueblo, no te das cuenta, te dije, me voy al pueblo y se quede a él en la caballeriza. Bueno, me parece que estás descuidando tu trabajo. ¿Descuidando mi trabajo, Ana? Otra vez con eso, por favor. Bueno, pero al menos tenés que informarnos cuando te va. Yo ya le informé, ya hablé con Antonio de todo esto, ya dije que tenía cosas que hacer. No, no creo que todas las veces informás, porque si es así y esto se repite, vamos a tener que tomar una decisión. Bueno, yo nunca te fallé, Ana. Nunca les fallé a ustedes, jamás. No es que me voy todo el tiempo, ¿sí? Sí. Al final, Esther me parece que tiene razón. ¿Por qué tiene razón? ¿Qué querés decir? Nada, Ana. No quiero decir nada. ¿Ves que no sos valiente para hacer lo que pensás? ¿Yo no soy valiente? ¿Y vos fuiste valiente? ¿Es verdad lo que le dijiste a tu futuro marido en el compromiso? ¿Es todo verdad? ¿Eh? Te hubieras interrumpido. ¿Yo? No, Ana, otra vez para quedar como un estúpido. Jugarme la por amor y quedar como un estúpido. ¿Vos qué te piensas que no siento nada, que no tengo nada acá adentro, yo? No, Ana. Sí, casate. Casate con Gabriel, que es un genio. Parece que es un genio. Él te cambió la vida. Él te volvió normal, porque supuestamente eras loca. Él te volvió normal. Él te hizo que seas una mujer que ya no me ama, que ya no me extraña, que ya no me desea. Él nos separó. Hacé lo que quieras, Ana. Casate con él. Ay, ¿qué haces acá vos? ¿Quién? Pero es mi casa, ¿no? Estamos en quiebra, pero es mi casa todavía. Sí. Perdón, ¿estás usted? Sí. Igual yo recién me levanto y estaba por cambiarme. Lo que pasa es que no sabía qué ponerme. Es una decisión tuya. Yo ya tomé la mía. No te voy a decir nada. Es algo que no puedo meterme, puedo aparte después me lo echas en cara. No, no me digas así. Para mí es difícil. No me imagino que estaría siendo todo el día ahí con vos ahí arriba, sin hacer nada. No sé, me cuesta. Con vos ahí arriba, bueno, justamente estaríamos vos y yo juntos y te ocuparías de cosas como, por ejemplo, el jardín o las mismas cosas, pero desde otro lugar. Te repito, no voy a meterte presión. Está bien. Gracias. Estoy pensando poner un garito. Acá. Sí. No, bueno, pero necesito que me des una mano. No, 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 no. No, bueno. Favor, por favor. Hacemos eso. Sí. No, no pasa nada. No, mi hermano va a ser intendente, no pasa nada acá. Bueno, hagamos una cosa. Hablemos. Hablemos y me das una mano, ¿está? Ok, dale, te mando un abrazo, viejo. Chao. Señor, no tome, mejor no tome. Que no tome, ¿por qué? Que no, porque no le hace bien. No tome. Ok, lo voy a pensar. Si vos te quedas acá conmigo. Agustín, ¿qué te pasa? Agustín, por Dios, ¿qué tenés? Agustín, ¿qué te pasa? Agustín, Agustín, por favor, ¿qué pasa? Agustín, Agustín. Decime, Laura, ¿qué estás jugando? No te entiendo, ¿de qué hablas? No, no, vos sabés perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué le querés hacer tanto daño a Antonio? Ay, no. ¿Por qué lo querés volver loco? Pero, mi vida, no, nosotras no tenemos que hablar. ¿Tenés un tema que yo tenga que hablar con vos? Mirá, nosotras podemos hablar en todo caso de... de lo mal que nos pasamos con Ulises, por ejemplo. Pero, ¿por qué sos tan irónica? ¿Por qué lo hacés? ¿Pero qué te pensás? ¿Que te va a salir gratis robar a mi marido? Pero es que yo no robé a tu marido. Nosotros nos enamoramos cuando vos no estabas. Es porque estabas secuestrada, ¿eh? Y volví. Yo lamento muchísimo que a vos te pese tanto que yo haya recuperado mi libertad. Mirá qué diferencia. Vos estuviste secuestrada también. Pero yo soy la que te salvó. ¿Eh? ¿Por qué justificás toda la maldad que haces y todo el daño que haces y decís que lo haces por amor? ¿Por qué lo haces? Si a vos no te interesa, Antonio, no lo querés. No. Hay algo de lo que decís que es cierto. Ahora estoy pensando en mí. Ahora, por primera vez, pienso en mí. Sos una mujer desalmada. ¿Antesalmada? Sí. Vos destruís mi familia. Yo soy desalmada. No, no. Vos todo justificás. Tus acciones hacen que uno llegue a este lugar y a estas situaciones. Son tus acciones. Ay, sos graciosa, además. Pero sos divina vos. Mirá, robá a mi marido y la culpa es mía. Ahora. ¿No? Vos sabía que yo sabía que me tenía que cuidar de vos. Yo lo sabía. Sabía que atrás de esa carita de maestrita rural, buena, amorosa, se escondía una, querida. Se escondía una mujer ambiciosa como pocas veces vi en mi vida. Decime por qué haces esto. Porque puedo, querida. Porque estuve seis años muerta para mi marido y volví. Y me puedo morir y revivir y morir y revivir y morir y revivir las veces que se me dé la gana. Y sigo acá, en pie. Y mirá vos, dos días secuestrada. Y te tuve que juntar del piso con cucharita. No entiendo hasta dónde querés llegar. No te importa tu hija. No te importa. Basta, no tengas la sensible porque a vos tampoco te importa. Cortala con la sensiblería. Poné las cartas sobre la mesa, Julia. Estamos en una guerra larga. Y yo no me pienso bajar. ¿Y vos? Hola, mi bonita. Aquí estoy, vine lo más rápido que pude. Perdóname que te llamé. Es que no sabía con quién hablar. ¿Qué te pasa? Siento que estoy perdiendo el control. Otra vez. Siento que me estoy volviendo loca. Estoy asustada. Mi chiquita. Estate tranquila, por favor. La miré a Ana y sentía ganas de atravesarle una tijera en el medio del cuello. No quiero sentir eso. Es que nunca lo vas a poder evitar. Eso también sos vos. No. Más lo tapes, más te engañes. Siempre te va a salir a flor de piel. Pero ya no soy eso. Ahora soy distinta. Ahora estoy mejor. No quiero volver atrás. ¿Qué? Mientras Ana esté cerca, yo no voy a poder estar con Rafael, ¿no? Efectivamente. Usted lo ha dicho, doctora. Tranquila, mi amor. Tranquila, por favor. Por favor, esto es lo que ella quiere, ¿ves? No entremos en su juego. No entremos en su juego. Es lo que ella quiere. Es que ella dijo que no iba a parar. Cueste lo que cueste, iba a seguir luchando. Nosotros tampoco vamos a parar. Pero ella habló de una guerra, Antonio. Una guerra directa hacia mí. No se va a quedar tranquila. No lo va a hacer. No, por mí, soy tan ingenuo. ¿Cómo voy a pensar que me iba a dar el divorcio tan amablemente? ¿Cómo iba a pensar eso? No, no pienses eso. No pienses eso. Yo también se lo creí. Lo que pasa es que vos sos buena. Y no pensás que la gente pueda hacer eso. Pero ya está, mi amor. Ella es mala. Tenemos que tratarla como tal. Ya está. Ya no me dejo manipular más. Ni por la pena, ni por la culpa. Se acabó. Disculpe, Mazon. Quería avisarle que la puerta del galpón está rota. Y se traba. Está bien, está bien. Esta, sí, yo la arreglo. Bueno, mira que si la sierra no abre más. Quedá tranquilo. Bien, permiso. Sí, sí. ¿Quiere guerra? Le vamos a dar guerra. No, para, para. ¿Qué vas a hacer? Le voy a poner los puntos en claro. Pero tranquila. Lo voy a estar hablando. ¿Sí? Quiero que estés tranquila vos. Es lo único que me importa. Mira para la derecha. Estoy bien, ¿eh? ¿En lo de izquierda? Estoy bien. Sí, sí. Estoy bien. Ya está. ¿Qué pudo haber sido, doctora? Porque la verdad es que fue rarísimo. Porque fue como una puntada. Se desvaneció. No sé, a mí me preocupa un poco la situación. Vamos de a poco. Por ahora está todo bien. Le tomé la presión. Los valores están normales. Así que no hay que preocuparse. Sí, preocuparse. Pero, ¿te pasó algo? Digo, la cabeza. No, estaba acá y se me mareé un poco. Sí, se desvaneció y justo lo pude agarrar. Bueno, pero está todo bien. Yo ya ahora le voy a mandar a hacer unos estudios. La presión está normal. Tiene que tranquilizarse. Sí, pero, igual, si estás bien o no, lo tiene que decir la doctora, no vos. Pero lo está diciendo. Hay que tranquilizarse igual, Elena, ahora, ¿sabés? Porque las cosas están bien, ¿sí? Por ahora está bien. Por ahora. Escuchame, pero tenés sangre. Hay que hacer algo, ¿no? No, no, pero estoy bien, Ana. Pero estudios, algo, no. ¿Qué fue? ¿Lo vas a sacar así? ¿No le vas a hacer nada? No, 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 no. No, no, tranquila. Me siento bien. Es verdad, sí, me sangró la nariz. No, es la primera vez, quizás. Pero va a salir, cuando van a los estudios, van a salir. Está... Bueno, es que me preocupa de no saber qué tenés. Está bien. Bueno, pero yo lo estoy atendiendo. Bueno, van a pelear, ¿no? ¿No? No. Ok. Lo que sí, y que me parece que es importante, es que tuve una visión muy real. ¿Cómo? ¿Qué? Estabas vos. Estaba... en el despacho de Lisandro. Y estaba hablando... por teléfono. Apareciste... Algo de un garito clandestino, hablaba. Bueno, pero eso pasó. Eso pasó cuando Antonio iba a ser intendente. ¿Vos te acordás? Sí, sí, sí. O sea, ¿vos qué querés? ¿Es que estoy empezando a recordar? Lo que puede estar pasando es que una zona dañada del cerebro se esté reconstruciendo y con eso vengan los recuerdos. Puede pasar. De a poco puede estar pasando. Bueno, pero ya era hora. ¿Querés que buscamos un especialista? Pero... Bueno, ¿sos especialista? Sí, soy especialista. Ella me ayudó a volver a la vida. Ah, bueno. Mi opinión no importa, ¿no? Digo... Sabés que yo te voy a dejar para hacer los estudios y después vos ves cómo te los vas a hacer. Pero creo que lo importante es que empiece a recordar, ¿no? Sí. Sí, tranquila. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Tan mal está la cosa acá en Santa Elena, chica? ¿Tenés que hacer vos el trabajo ahora de los peones? No, me gusta trabajar. En mi campo nadie lo va a cuidar mejor que yo. Y bueno, echalos, entonces. ¿Para qué los vas a mantener? De paso te ahorras unos pesos, ¿no? Que para la causa vienen bien. No hay que echar a nadie. Yo no tengo el prejuicio ridículo que tenés vos. Yo puedo estar a la par de los empleados. Cierto, es verdad. No tengo ningún problema. No, es verdad, es verdad. ¿Vos te gusta estar ahí? Ir juntitos a la par. Sobre todo con la maestra, ¿no? ¿Qué querés decir? Hablas acá todo, a ver. ¿Qué querés decir? Ah, ya está. Antonio, yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Vos me querías decir algo? Me dijo Jackie. Acá estoy. Sí. ¿Podemos hablar bien? Digo, sin gritos, sin mentiras, sin falsos ataques. ¿Podemos hablar tranquilos y bien? Tantas condiciones estás poniendo, Dios mío, parece que fue ese noces importantísimo lo que me vas a decir. No, es necesario. Es necesario. Es necesario. Bueno. ¿Ves, Donalé, te escucho? Estoy. Quiero el divorcio. Sabés que quiero el divorcio. Y no tiene sentido confrontar con vos. Te voy a la mitad de lo que tengo y te vas a ir de acá. Yo ya te dije que no. Te queda claro, ¿no, Antonio? Te dije que no. Pero no estoy de acuerdo. No me interesás. O sea, no te quiero. ¿No te queda claro eso? Te estoy dando la mitad de lo que tengo. ¿Qué querés? ¿Qué buscás? Quiero. Es que yo no quiero la mitad de tu plata. ¿Qué te pasa? ¿Vos te pensás que yo me voy a hacer cargo de las deudas que tiene Santa Elena? ¿Vos te va a pasar eso por la cabeza? Pero entendés lo que le estoy diciendo. ¿No es cierto? ¿Tu última palabra? Pero por supuesto que es mi última palabra. Que nadie le abra. Es una orden. Pero, ¿estás seguro? Parte de la terapia. ¡Antonio! ¡Antonio, abrime! ¡A alguien que me abra! ¡Carajo, mierda! ¡Ay, baby! ¡Antonio! ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? Estoy... Estoy muy bien. Fue un mareo. Ya está. ¿Seguro? Sí. Y aparte, justo me pasa en el momento que ibas a tomar una decisión. Tú pensás que no ibas a poder tomar una decisión. La pregunta que te hice... Ay, Agustín, mirá con lo que me salí. Yo te estoy hablando que me preocupé en serio con lo que te pasó. Bueno, pero estoy... Estoy bien. No... No pasó nada. Ibas a tomar una decisión. Ibas a tomar una decisión muy importante. Me parece que mi desmayo te vino bien. No, no me digas eso. No fue una pavada lo que te pasó. ¿No escuchaste lo que dijo la doctora? Sí, escuché todo lo que dijo la doctora. Todo. Pero tengo razón. Vos me vas a decir. Ibas a tomar una decisión. Sí. Escuchame. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir a vivir conmigo? Yo quiero que seas mi mujer. No, no. No lo puedo creer. Decime que es mentira. Decime. Esto es imposible. No sé. ¿Vos querés seguir negando la realidad? Negala. ¿Qué sé yo? Te estoy diciendo las cosas como son. Yo te creí a vos. Me dijiste que tenía dañada la corteza cerebral. Que era imposible que él pueda reconstruir los recuerdos. Porque pensé que pasaba eso y que iba a ser así. Yo te creí. ¿No te das cuenta? Yo te creí. Seguí lo que vos me dijiste. ¿No te das cuenta que me relajé? Que empecé a cometer errores. Me traicionaste. Te diste vuelta y me traicionaste. ¿Por qué pensás que todo el mundo te traiciona? No te estoy traicionando. Agustín empezó a recordar. ¿Qué querés que haga? ¿Qué sé yo? No sé cuál es el alcance de la fórmula. Ya sabés que a largo plazo no sabemos cuál es el alcance. Lo que sé es que si Agustín recuerda yo puedo ir preso. Bueno, este es el momento para redimirte. Marcial, es tu oportunidad. Agustín no te hizo nada. Claro que me hizo. Nació y me arrebató el amor de mi padre. Tu papá era un cínico, era un perverso. ¿Para qué querés el amor de alguien así? Porque el amor de un padre es lo más importante que uno puede tener de fundacional. ¿Qué decís? No está bueno que sigas acumulando tanto rencor. Esa historia de tu papá no es tuya, no te la hagas propia. No hagas lo mismo que yo hice con mi hermana. No, no es así. Esta es mi historia y yo voy a seguir adelante. Cueste lo que cueste. Y si es necesario voy a morir en mi ley. ¿Qué? ¿Qué? Ya sé que parece una pavada pero para mí es una decisión muy importante no tener ahora el uniforme puesto. ¿Pero qué va a ser una pavada? ¿Qué estás diciendo? Si yo, ¿sabés? Hasta me angustio cada vez que me tengo que vestir así para ir a ver al abogado todo. Te entiendo, te entiendo. Por eso, por eso me gusta hablar con vos porque estamos como más o menos es distinto pero parecido. Vos me entendés bien. No, 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 sí, te entiendo, te entiendo. Aparte vos, Tomá, vos ahora tenés que pensar en lo que, como dicen, en lo que manda el corazón. Listo. Nada más que eso. Bueno, lo que mi corazón manda ahora es que yo tengo que hacer lo que siento. Dejar rienda suelta a lo que siento por Agustín. Bueno, perfecto. Y bueno, tengo que jugar. Listo, ya está. ¿Ya formalizaron? Bueno, nosotros formalizamos para nosotros desde el primer día que nos vimos pero bueno, sí, sería la primera vez que nos vamos a mostrar juntos. Bueno, listo, son novios. Sí. Igual, no sé, me parece rarísimo estar vestida así en esta casa de novia con Agustín. Como un sueño. Y mira cómo estoy yo. Quizá nos tenemos que acostumbrar que también la gente de acá abajo podemos ser felices, merecemos ser felices, merecemos estar mejor. Bueno, porque los dos tuvimos suerte. Tenés razón, Rafa. La verdad que tenés razón. Sí, hay que ser buena gente y nada más y disfrutar lo que tenemos. Sí. Che, Lenita y Pedro, ¿qué dice esto? Pedro está mal, está enojado, pero bueno, yo lo entiendo. Igual con el tiempo vas a ver que va a estar mejor. No, es que aparte se va a tener que acostumbrarlo. Ustedes desamores, es de verdad que se acostumbre, es así, es así la vida. Ahí vienen las chicas. Ay, mirala, sin el uniforme, la flamante, señora Virgen. No, no me digan así, por favor, no me gusta. ¿Necesita algo, señora? Te podemos pedir aumento, un aumentito. Aumento es lo primero que te vamos a pedir, Sabelo, es un hecho. Mirala. ¿Cuándo nos va a pasar algo así a nosotras, gordí? ¿Eh? ¿Nosotras qué? No, subí para arriba, Dios. Nosotras subimos para arriba cuando dejamos de respirar. Cuca, ¿Te vio don Lisandro? No, no me vio y tampoco me importa. Yo todo esto lo estoy haciendo por Agustín, no por Lisandro. Pero obvio que lo hacés por Agustín y por vos. Y Lisandro, que explote, que se acostumbre, no importa. Dejá de pensar en lo demás, Elena, y viví la vida por vos y listo, a otras cosas. ¿A dónde iban? ¿Qué van a hacer? No hace falta que se calle, no tengo ni sarna ni ninguna enfermedad contagiosa. ¿Qué haces sin uniforme vos? Ah, vas a subir al final. Al final alguien se decide a subir. Hace media hora que estoy esperando que me sirvan el té. ¿Pero está servido el té? No, el té está adentro de la tetera. Yo lo quiero adentro de la taza. No pretenderás que lo sirva yo. Lo que pasa es que... No me interesa lo que pasa. Servilo, no tengo por qué darte explicaciones. Marisol, 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 señora. ¿Qué haces así vestida? ¿Te volviste loca? Estás en horario laboral. Bajá ya a ponerte el uniforme. Lo que pasa es que... yo no... no voy a... Elena no es más empleada de esta casa. Eso pasa. ¿Perdón? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Elena no trabaja más como empleada de la estancia. ¿Renunciaste? ¡Ay, lo que faltaba! ¿Qué es lo que faltaba? No entiendo. ¿Qué querés decir? Nada, yo me entiendo. Elena, servime el té antes que se enfríe. ¿Qué parte no entendiste de que Elena no trabaja más de empleada en la estancia? ¿Querés té? Servítelo no es tan difícil. Igual se lo puedo servir yo. No, no, pero yo no quiero que se lo sirvas. Y mucho menos una persona que te habla de esta manera. ¿Hay algún problema con eso? Eh, ¿tenés algún problema? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Qué pasó? Bien, bueno, aprovecho que estamos todos para decirles, bueno, lo quiero repetir dos veces, que Elena no trabaja más como empleada de la estancia. Bueno, en ese caso no sos vos quien tiene que informarnos esto. Si Elena va a trabajar o no de mucama en la estancia, es algo que tendríamos que resolver entre nosotros dos. No, pero corazón, esto no tiene que ver con vos. De hecho, nadie espera nada de vos. Con Elena, eh, decidimos formalizar nuestra relación y vamos a vivirla libremente. Qué bien, bueno, felicito. Gracias. No entiendo cómo no me avisaron antes. Discúlpeme, pero ahora tengo que resolver todo así, a las apuradas. Estamos enamorados y decidimos, bueno, que viva arriba conmigo. Y van a ser muy felices. Así va a ser. Claro que sí. Gracias. Claro que va a ser así. Cuando yo regrese por ti, DREAN NEXT, desde 11.999 pesos. DREAN NEXT, conectate para estar desconectada. No seas víctima del calor. Mejor venía Garbarino y llévate un aire acondicionado a Split Samsung en 12 cuotas sin interés del 2041,58. Garbarino, pensamos en vos. Cuando yo regrese por ti. Cuando yo regrese por ti. Somos conectados. El nuevo Chevrolet Onix también. Con MyLink nueva generación, Android Auto y un diseño atractivo e innovador. Otra de esas cosas que hacen que el mundo sea mejor. Chevrolet Find New Road. Tu mascota sabe. ¿Qué pasó, mamá? ¿La vieron a Lenita arriba? ¿Qué? ¿Qué? Hablá. ¿Vos no dijiste que no teníamos que estar escuchando atrás de las paredes? Ay, Cuca, no seas tonta. Esta es una situación especial. ¿Vos sabés lo que era? La cara de Marisol era para alquilar balcones. Impresionante. Impresionante. El señor Agustín le declaró a su amor, Elena, enfrente de todos, Esther, de todos. ¿Enfrente de todos? ¿De quiénes? ¿De quiénes? Estaba Lisandro y Antonio. La cara del señor Lisandro. Estaba congelado, petrificado. No supo qué hacer. Eso así duro, duro. No sabía qué hacer. Dios, María Elena, esto es para vos. Tu hija pudo llegar a la verdad. Y todo lo que ese Lisandro te hizo sufrir, Agustín lo reparó en tu hija. Espero, querida, que ahora consigas la paz. Ay, chicas, siento un alivio tan grande. La mamá de Elena debe estar muy orgullosa de ella, ¿no? Sí, y Esthercita, que la apoyó a Elena todo este tiempo. Si no hubiera sido por vos. No, no, no. Esto es solamente mérito de Elenita. Ella pudo disipar su fantasma y se atrevió a ser feliz. Bueno, me voy a perder otra velita. Ay, está feliz, Esther. Qué bueno. Y a mí, ¿no va a pasar algo lindo como le pasó a Elena? Pero claro que te pasó una vez, te va a pasar de nuevo. Decís. Claro que sí. ¿No ves que el amor volvió a Santa Elena? Así parece, por lo menos. Así parece. Y yo me parece que me voy a arreglar con el gordo. ¿Sí? Porque yo lo quiero. ¿Y el comisario? Qué sé yo, el comisario... Ay, fue como un viento de primavera. ¿Quién sabe, bueno? Buah. Elena. ¿La viste a Laura por algún lado? Porque no la encuentro. No, señor. No, no la vi. Ah, bueno. ¿Podrías dejar de decirme señor? No, yo siempre le voy a decir señor. Bueno. Ok. Dígame una cosita. Estoy medio curioso. ¿Qué estás haciendo acá arriba? A ver, cuéntame. ¿A qué estás jugando? No estoy jugando a nada. No entiendo lo que dice. Ah, no. No me mientas. No lo estoy mintiendo. Bueno, entonces yo te voy a decir a qué estás jugando. A ver. Como no pudiste sacarme dinero a mí, ahora vas por el dinero de Agustín. Usted no entendió nada. A mí no me importa el dinero. Si yo estoy acá arriba, es por el amor que siento por Agustín. Bueno, espero que sea así. Pero de todas maneras, está muy bien aclarar las cosas del principio, ¿no? Elena. Elena, cuídate de Lisandro. Yo sé por qué te lo digo. Hasta hace un rato me estabas diciendo cualquier cosa y ahora que me das consejos. Es que no sabía que eras de arriba. Y ahora que sos de arriba, nos toca ser amigas. Lisandro es lo peor que hay en esta estancia. Lo peor que hay es tu marido. Vos lo elegiste. Lo elegí cuando pensaba que subir iba a solucionar todos mis problemas. Después me di cuenta que acá arriba todo es muy distinto. No, yo creo que es la gente. No importa si es de arriba o es de abajo, es la gente. Créeme que no es así. Ya te vas a dar cuenta. Yo me di cuenta con el tiempo. Si querés, te lo explico. Le pedimos un té a Cuca y charlamos. Cuca es mi amiga y siempre va a ser mi amiga. Y si quiere un té, me lo preparo yo. Cuando yo regrese por ti... Cuando yo regrese por ti... Ya podés festejar tranquila. Ganaste. Voy a firmar el divorcio. Al menos podrías mirarme a los ojos cuando te hablo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te bancás a haber destrozado una familia? Yo no destrocé nada. Sí. Destrozaste a mi familia. Mi matrimonio con Agustín. Mis sueños. Mis proyectos. Me robaste al hombre que amo. Ojalá lo puedas disfrutar. Aunque dicen que el que engaña una vez, engaña siempre. Nunca te olvides cómo empezó tu relación con Agustín. Acordate que tarde o temprano te vas a terminar haciendo lo mismo que a mí. Lo entiendo. Para esto quería hablar conmigo. Para esto quería hablar conmigo, señora. Me faltó el señora. Porque todavía no firmé los papeles de divorcio. Y sigo siendo la señora Villalba. No te asustes. Tranquila. Ya está, Agustín es todo tuyo. Yo voy a firmar los papeles de divorcio. Pero te llamé para que te quede claro una cosa. Todo lo bueno y lo malo que pase a partir de ahora va a ser gracias a vos. ¿Qué más querés de mí? Si ya me robaste todo. ¿Qué más querés? Decilo. Quizá te queda algo todavía por pedirme. Pedime lo que querés. Mi ropa. Te regalo el placar entero. La verdad que no me interesa. ¿Querés mis joyas? Te las regalo. Te puedo regalar lo que quieras. Pero lo que nunca te voy a poder dar y nadie te va a poder dar es el estilo. la educación. La clase. Para todo el mundo siempre vas a ser la mucama que trepó. Qué raro que te vayas. Si vas a ser la señora Villalba deberías saber que despreciar un regalo no es un gesto de buena educación. Yo no quiero nada pero no sé por qué me haces esto. Nunca te vas a olvidar de mí. Nunca. Todos los días de tu vida cada vez que mires a los ojos a Agustín te va a aparecer mi cara y te vas a acordar que tu felicidad fue construida sobre los cimientos de mi desgracia. Permiso, señora. Debe ser la cama. No me digas, señora. De verdad te lo digo. No me gusta ese chiste. Haceme otro chiste pero sabes que yo soy tu amiga y no me gusta que me digas así. Señora, mirá. Todavía no sos señora pero por la carita que tenés te estás pareciendo a la señora de arriba. ¿Qué te pasa? Tendrías que estar contenta saltando en una pata como un pajarito. Bueno, no sé. No tengo un motivo ahora para estar así saltando en una pata. ¿Pero por qué? Cumpliste tus sueños estás con el amor de tu vida. ¿Ele? Sí, sí, obvio. Estoy feliz por eso. Sí. Pero no sé, recién cuando entré acá y este lugar viste, esta habitación me trae como muchos recuerdos. Pasaron muchas cosas difíciles acá adentro. Difícil va a ser vivir lejos de nosotras de la piecita abajo que le dábamos a la sin hueso. Sí, eso por supuesto. Seguramente muchas noches voy a estar ahí abajo charlando. Ah, vale. Si no, nosotras te venimos a buscar. Te secuestramos. Nos tenés que tener al tanto de todo lo que está pasando acá. Bueno, dale que te ayudo. Che, y eso que me dijiste pum, va, guardá. ¿Fue qué? Va otra de que acá pasaron cosas raras. ¿Vos lo decís por por el tiro que se probó Agustín? Sí. Bueno, por eso y no solo por eso. No sé, todas las humillaciones que sufrí de parte de Josefina. No sé, la verdad es que todo me trae como hasta el olor. No sé, es rarísimo. No, pero me cuesta estar acá. Bueno, a lo mejor a Agustín le pasa lo mismo y, viste, te invita a que se vayan a vivir a otro lado juntos. Sí, ojalá, pero no creo porque la situación económica en Santa Elena ¿te enteraste que vendieron la casona de San Isidro? ¡No me joda! Ay, Helenita, por favor, te pido que no me eches. Ay, Cuca, ¿qué me decís? A mí yo no tengo nada que ver. Ajá, ajá, dame eso. Dale. ¿Cómo va todo? Bien, patrón. Bien, acá, como ve, Helenita no pierde las mañas. ¿Bajamos a comer? ¿Pero con todos abajo? Sí, con todos. ¿Listo? Bueno. Mucho. Gracias, Gandis. Ay. 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 ¿Peor? Sí, señora. Sí. ¿Me abrís? Abrime, yo te voy a recompensar. Dale. No, no, no puedo, no, el patrón me dijo que no, que no podía. ¡Abrime! ¿Qué te he hecho, carajo? ¡Abrime! ¡Abrime la puerta! ¿Qué pasa acá? ¿Laura? Sí. ¿Laura? Sí, soy yo, Lisandro. A ver, vení acá. ¡Antonio, se lo cerró! Antonio, abrí esta puerta que está trabada. No, señor, lo que pasa es que el patrón dijo que no podía. ¿Pero qué patrón ni patrón? ¡Abrime la puerta, carajo! Sí, claro, claro. Sí, ya va. Esperá un momentito. Sí. Sí. Vamos. Permiso, permiso. ¿Dónde está ese miserable? ¿Dónde está? Pará, pará, pero... Calma, anda, anda. Calmate un poco. ¿Estás segura que Antonio fue el que hizo esto? Pero te digo que sí, querido, que me voy a calmar. Mirá cómo estoy, mirá cómo estoy. Bueno, te pedí que ganaras un poco de tiempo, ¿no? Esto ya no tiene nada que ver con el dinero, ¿eh? Ahora es personal. Ay, patrón, perdón. ¿Quién necesita algo? Tranquila, tranquila. Sí, perdóneme. Ponete cómoda. Ah, bueno. ¿Qué le puedo ayudar? Un mate. ¿Un mate? Usted pensé que no tomaba mate. Hace tiempo que no tomo mate, pero tengo ganas. Amargo, dulce. Amargo. Julia ya viene, se está cambiando. Ah, buenísimo. Acá está, un matecito para el patrón. Qué bien. Y dígame, don Antonio, ¿es verdad que usted y Julia ya son novios? Juca. Estoy haciendo una pregunta bien intencionada. Pero, por si... Es con todo respeto mi pregunta. Sí, sí, está bien. Yo no tengo pudor en decir que estamos de novios y me encantaría que fuera mi futura esposa. ¡Ay! Volvió el amor a Santa Elena. Al final los ricos, los pobres, todos revueltos. Por favor, cuca. Bueno, juntos. Perdón, pero eso es así. Es así. ¡Estás acá! ¡Acá estás! ¡Sin vergüenza! ¡Dos horas me dejaste encerrada en el galpón! ¿Qué pasó? ¿De qué estás hablando? No, no te hagas el desentendido, eh. Mira, Antonio, no te hagas el desentendido. Te lo pido, por favor. Pero, otra vez, la paranoica. ¿Qué pasó? ¿Ah, que me querés hacer pasar por loca? ¿Cómo me querés hacer pasar por loca, vi? ¿Qué pasó, Antonio? A usted la escuché gritando, golpeando la puerta de un galpón. ¿Qué? ¿Se trabó la puerta? ¿Qué pasó? No sé, habrá que arreglarla. ¡No seas mentiroso! ¡Dejá de mentir! ¡Antonio! ¡Dos horas me dejó encerrada hasta tiempo en el galpón! Te juro que no entiendo qué pasa, Laura, de verdad. Mejor me voy. Mejor me voy a ir. ¡Sigue soltame y te voy sola! Vamos arriba, vamos arriba. ¿Me preparan algo, por favor? Sí, sí, sí. Anda, anda a ver si necesitas... No quiero, ¿por qué yo? Antonio, ¿es verdad que le cerraste la puerta? ¿Se viste otra madre? ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. Yo no puedo y no voy a poder dormir en el mismo cuarto donde durmió todo ese tiempo Josefina. Pero Josefina no está más, mi amor. Sí está. En mi cabeza está. Nos mudamos de cuarto, nos vamos a otro. Vamos a un cuarto de huéspedes. Pero mirá lo que me decís, que vas a dormir en un cuarto de huéspedes, en tu propia casa. Es que me da igual donde duermo. No entiendo por qué querías mudarte tan rápido. ¿Cómo por qué? ¿Por Elena? Porque es obvio, le cuesta dormir en este cuarto. A Elena le va a costar dormir en cualquier parte de la casa. No, no creo, no. Es una cuestión de tiempo. Se va a adaptar pronto. Cada vez que estoy así con vos, siento que nada malo me puede pasar. Nada malo te va a pasar. Porque nunca te voy a dejar de abrazar. Yo venía a buscar un frasco de mermelada para un sualdo. Me cambiaste, mi amor. Me convertiste en otra persona. En alguien más feliz, en alguien más alegre y con ganas de vivir. Vos también me haces feliz. Muy feliz. Esto es lo que Antonio busca, desestabilizarte. No le des el gusto. ¿Pero te metes que es fácil mantener un papelito todo el día? ¿Entendés? Estoy harta, me cansé. No los quiero ver más en Santa Elena. No los quiero más. Fuera, fuera, fuera. Vos y yo solitos. ¿Te imaginás qué placer, la gloria? Tranquila, tranquila todo a su debido tiempo, mi amor. De eso mismo me decías en Colombia y me fallaste. Vos estás muy pícaro, vos. Hay algo que no me estás diciendo. No, yo te lo entiendo. Hola, hola. ¿Qué tan hola? ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Encontró el frasco de mermelada o no lo encontró? ¿O cuánto? A mí, de acá me sacan con los pies para adelante. Ayudame un poco vos. Para hacer una nada. Comisario, comisario, ayúdame un poco. Porque nos conoce, sabe quiénes somos, ¿no? Sí. Porque te conozco cuando te cierro el boliche. Pero este señor se viene conmigo. Ana, vos no te das cuenta de la diferencia social que hay entre ellos dos. Es abismal. ¿Cuánto te pensás que puede durar esa pareja? Toda la vida, porque se aman. En realidad en un momento iba a bajar a llevar un poco a las chicas abajo. Después pensé que quizás te enojabas. ¿Por qué me enojaste? ¿Qué sé yo? Por algún comentario que pueda hacer Lisandro o Marisoli. ¿Pensás que me puede importar lo que digan Lisandro o Marisoli? A mí me da igual. Me importa. Eso del abajo, del arriba, es una estupidez. Antes yo también pertenecía a este mundo. De acá abajo. ¿Y decidiste subir? Sí, porque cuando era una mucama me deslumbraba la vida de los de arriba. ¿Y ya pasó eso? ¿No te deslumbra más? ¿Vas a estar siempre conmigo? Siempre, siempre. No te puedo asegurar eso. Ahora sí, ahora estoy. ¿Qué haces acá arriba? No, en realidad lo estaba buscando. Lo estaba buscando Agustín. Mirá, Rafael, acá arriba vivimos gente civilizada. Así que dejá tus modales de peón para abajo, ¿sí? Tómatelas, dale. Raja de acá. A mí me viene infeliz porque te voy a lastimar. ¿Pero vos te pensás que te tengo miedo yo a vos? Yo me lastimo. ¡Ey, ey, ey! Me tocás de nuevo y te juro que te mato. No, no, no. ¿Qué pasa? Rafael espiando. ¿De qué hablo? Sí, Rafael espiando. Siempre estaba dando vueltas alrededor de Ana, pero esta vez me parece que pasó un límite. Pero no nos podemos ir con las manos vacías después de tanto esfuerzo. Tienes razón. Tienes razón. No puedo bajar los brazos ahora. Esa es la Laura que necesito. No voy a dejar que nos dobleguen. No lo voy a permitir. Me mudé a Calafate. ¿No la vas a ver a Clarita? Bueno, el que no la va a ver, en todo caso, serías vos. Porque la nena se viene conmigo. ¿Soy la mamá? ¿O pensaste que me iba a mudar sin mi hija? ¿Qué tal es que vine a decirle a mi hermano? Esto es un tema nuestro, de pareja, íntimo. Esto no es un tema de pareja. Es un tema de un empleado que pasa los límites de confianza. Además, entiendo que vos no te diste cuenta que te estaban mirando, ¿no? Tuvo que venir el hermano a ponerte los puntos. No, no, no. ¿Estás conmigo? ¿Y seguís alrededor de ella? ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer? Me voy a ir. Resolvé vos lo que quieras resolver. Hacé lo que quieras, pero yo me voy. Yo me casé segura de que vos eras la persona, Pedro. Pero bueno, no sé, no funcionó. Bueno, mirá cómo son las cosas. Yo creo que sí te equivocaste bastante. Pero bueno, cada uno tiene su lógica en el amor. Yo con vos fracasé. Vos vas a ser mi mano derecha. Cuando yo pueda pisar y ser el amo y señor de Santa Elena, juntos vamos a colocar la piedra fundamental de este nuevo reino. Del paraíso en la tierra. Yo sabía que tarde o temprano nos ibas a hundir a todos. ¿Eh? ¿De qué hablás? Hipotecaste Santa Elena hace un año y no pagaste ni una sola cuota. ¿Qué? Nos dejaste sin lo último que nos quedaba. Santa Elena va a remate judicial. Santa Elena va a remate judicial.